Esta canción es la musicalización de un poema escrito por un ex alumno de Limbo, un tocayo mío, Otorrené Castillo. Quédate conmigo esta tarde, para siempre, amor mío. Luego podrás marcharte hacia donde te empuquen las olas. De la vida hacia donde quieran volar, las alondras luvias de tu dulce cabello. Pero antes quédate en el fondo de mis ojos, en la pupila del alma. Quédate conmigo esta tarde, para siempre, amor mío. Luego podrás marcharte hacia donde te empujen las olas. De la vida hacia donde quieran volar, las alondras fluviales de tu dulce cabello. Pero antes quédate en el fondo de mis ojos, en la pupila del alma. Muchas gracias. 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 Gracias.